Música 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 Quisiera ser marinero Te la llevaré, te la llevaré, te la llevará Y navegar por los mares Te la llevaré, te la llevaré, te la llevará Y navegar por los mares Y tener en un carapuerto Te la llevaré, te la llevaré, te la llevará Un amor que no repare Te la llevaré, te la llevaré, te la llevará Quisiera ser marinero El marinero sufre los insabores Te la llevaré, te la llevaré, te la llevará Porque va alejando amor Te la llevaré, te la llevaré, te la llevará Caramba, los insabores Deja tu amor así, rubias morenas Te la llevaré, te la llevaré, te la llevará Caramba, miren qué pena Yo por tu amor me muero Soy marinero, marinero Con el marido Con el marido, con el marido Con el marido, con la cara, cara, cara Cuéntate un mal paraíso Con cerros y miradores Hágale cosita, güey Con cerros y miradores Donde se envela la bahía Con sus barcos y vapores Hágale, hágale, güey Puerto de Valparaíso Ahí va el paraíso bello Puerto ideal Corfe de la recreo Caracara, caracara Viña del mar Ahí va el paraíso bello Puerto ideal Ay, viña del mar Ay, sí, de gran hermosura Porque tiene la forma De una herradura Ay, tiene el canto y hechizo Va el paraíso Mirando para la bahía Caramba como niña enamorada Caramba, como niña enamorada Recordando a su poeta Caramba siempre está La Sebastiadana Caramba mirando Para la bahía Ay, parece que lo siente Por la mañana Con la pluma en la mano La Sebastiana Ay, parece que lo siente Por la mañana Ay, la Sebastiana Ay, sí, linda morena Pablo viene cantando Bellos poemas Desde el puerto de Llamar La Sebastiana La Sebastiadana El presidente de la Unión Comunal De Centro de Arte y Cultura Don Pablo Rodríguez De un cordero Para Diego Felicitaciones